Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. Hoy hablamos sobre emociones tóxicas, cómo afectan nuestra salud. Bueno, es que las emociones están ahí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, no para cegar nuestra visión, ni robar nuestro futuro, ni apagar nuestra energía, porque al momento de hacerlo, estas emociones, que como nos dice mi vitalidad de hoy, Fer Islas, son naturales, ni son buenas ni son malas, son naturales, si están ahí para dominar nuestra vida, entonces se vuelven tóxicas. Así es. Y muchas veces hacemos ya culto al enfado, a la tristeza, y entonces nos la pasamos quejando, quejándonos, y la queja es, híjole, estamos mandándole un mensaje al universo entero, de que me traiga más sufrimiento, porque, ah, cómo disfruto quejarme. Y de repente encontramos gente, gente tóxica también. Bien, estas emociones, Fer, ¿qué tanto influye nuestro ambiente, por ejemplo, familiar, social, en que no aprendamos a expresar estas emociones, y entonces nos quedamos con ellas, en lugar de que fluyan, salgan de nuestro cuerpo, se metabolicen, se diluyan, no, no las expresamos y las empezamos a guardar en nuestra vida. Lo que sucede es que vas, o sea, obviamente como estamos hablando, te empiezas a intoxicar tú, pero por ende, eso es lo que tienes para aportarle a tu entorno. Por eso dices, ¿por qué una persona se vuelve tóxica? Porque es lo único que tiene, pues, para dar. Si nosotros no expresamos las emociones, lo que sucede es este desbalance químico, el mal funcionamiento de ciertos órganos, que ha habido diferentes estudios en donde relacionan específicamente problemas emocionales con problemas en órganos. Se habla de, por ejemplo, pues, dolores de articulaciones, falta de flexibilidad, problemas en el estómago con no asimilar lo que está sucediendo y cada órgano, pues, tienen, han investigado diferentes aspectos. Si yo no lo externo, se queda ahí porque existió. O sea, una represión no significa eliminar, significa como contener en un lugar que no le corresponde. Entonces, vamos a suponer que yo estoy, no sé, muy frustrado. Y entonces, pues, digo, no, porque a veces hasta tratamos de mentalmente decir, no tiene sentido, no es para tanto. Pero yo estoy frustrado. Cuando no lo expongo, cuando no ni siquiera, y no es como decirle a todo el mundo, porque, pues, también ya nada más estás regando energía, que no está padre. No es subirlo al Facebook. No, no necesitas subirlo al Facebook. No, es aceptarlo conmigo. La verdad es que sí me siento frustrado. Y no estoy a gusto con eso. Si yo puedo darle un espacio a esa emoción y decir, bueno, hacerme responsable, ¿qué puedo hacer ahorita? Tal vez no puedo solucionar todo mi problema, pero puedo hacer algo que me vaya a modificar mi estado de ánimo y vuelva a que mi organismo funcione. Cuando no lo hago, después me desquito, y no es porque lo haga adrede, pero me desquito hasta con, tal vez, pues, si llega tu hijo y te pide algo, puede que le contestes feo y no es culpa del niño o de la persona que te atendió en la tienda, ¿no? Si traes prisa y estás de malas, ni un buenos días, tal vez, y las, o sea, las demás personas quizá no tienen la culpa. Bueno, no, quizá no la tienen. Si yo no lo expreso, se queda y después lo voy regando de todas maneras porque es una necesidad. El cuerpo necesita sacarlo, que no es parte que hace sinergia. Entonces va a salir. Y si no sale por medio de enfermedad, pues sale con que te desquitas con el primero que se te ponga enfrente. Y eso va creando una cadena, pues, no agradable porque entonces te llenas el día de experiencias que no son las que quieres y al final terminas cansado en la noche con dolor de cabeza y es que me está yendo mal. Pues sí, pero nada más acepta cómo estás. Responsabilízate por eso. Deja que pasen las emociones porque ninguna es mala. Nada más dale su espacio. Hay que pasarlas y entonces tal vez más adelante encontrarás una respuesta. Pero si no, o te enfermas o te desquitas con todo aquel que cruce tu camino. Y entonces vas a hacer relaciones tóxicas también. Si me he encontrado yo a lo largo de muchos años que mi experiencia como terapeuta, ver parejas que tienen una relación tóxica. Es una relación en donde el problema es la relación. O sea, si no hay problemas, ¿de qué hablan? Si no hay estos enojos y estas tristezas o estos resentimientos, pareciera como si esa pareja entonces no tuviera nada que hacer juntos. Ahora, Fer, vivir, ¿qué tan importante al vivir es conocerse? O sea, ¿realmente nos conocemos como personas? O muchas veces se nos olvida que ese es un trabajo continuo de todos los días. Entonces, creemos que el otro es el que nos conoce mejor. O creemos que el otro es el que verdaderamente nos hizo enojar. Yo no estaba, yo no tengo nada que ver en eso, pero el otro es el que nos hizo enojar. ¿Qué relación tiene esto con que en realidad hay muchas partes de nosotros que no nos conocemos? Lo que sucede es que no hemos aprendido porque no estamos, o sea, no nos enseñaron a ver hacia, como que hacia adentro, ¿no? Desde chicos la cuestión es ve hacia afuera, no te enojes, no llores, inclusive saluda, ¿no? Que saludes. Y de ahí esto, entonces ahí está esta parte forzada o represión también de no te enojes y no llores y pues los niños también están enojados. A mí me tocó convivir mucho con niños y así estábamos en la fundación, estoy enojado. Niños de 3, 4 años y le dices, ok, está bien, solo porque estás enojado, ¿qué es lo que te enoja? Y después ya como que ni saben obviamente qué contestar, pero el chiste es validarle, validar y cuando empiezas a validarte tú, ok, sí estoy enojado y no tiene nada de malo estar enojado, voy a buscar la manera de ya no está enojado de solucionar el problema, de enfrentarlo o simplemente de ahorita tratar de no evitarlo, pero pues quizá darme un respiro y después volver con otra perspectiva. entonces si nosotros aprendemos a conocernos, vamos a saber cómo nos estamos sintiendo y lo que estás diciendo sobre que la otra persona se genera por las expectativas, o sea, en realidad vamos a suponer que tú y yo acabamos de ir a correr y tú no llegas, ¿no? Yo me enojo no porque no llegaste sino porque yo quería que tú llegaras y habías quedado, entonces digo, es que tú me hiciste enojar y empezamos a personalizar eso en lugar de decir el que tú no llegaras me molestó, es muy diferente decir, tú me hiciste enojar a el que tú no llegaras me molestó o me hizo sentir triste o me hizo sentir que no te importaba o lo que haya pasado, pero también hacemos como tú me hiciste enojar por tu culpa me enojé, no, te enojaste porque tú tenías una expectativa distinta a lo que sucedió, quizá no hubo el cumplimiento de un acuerdo, y eso es importante hablarlo, pero no me hiciste enojar, me enojé porque yo quería que pasara algo que no pasó o me entriste así porque quería que sucediera algo que no sucedió. Sí, definitivamente que sí, ahora, si llega o no llega la otra persona a correr contigo, eso no quiere decir que tú no puedas correr, tú tienes o al menos, esa es la pregunta, tú tienes claras tus metas, tú tienes claros tus proyectos, porque si no los tienes, entonces, te vas a andar colgando de todas las cosas que pasan alrededor, echándoles la culpa de por qué no cumpliste tus proyectos que el único responsable de ellos eres tú mismo, tú misma. Vamos a una pausa comercial, hoy flaticando con Fer Islas, sí, especialista en coaching personal y empresarial sobre emociones tóxicas como dañan nuestra salud. 3122-4200 y 3122-4266 nuestras líneas telefónicas en cabina. Vamos a un corte y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.